Hola, buenos días. Aquí estamos con una Kawasaki GPZ 400. Esta la acabamos de terminar y estamos en periodo de pruebas. Y bueno, la hemos sacado a la calle por dos motivos. Primero, para que podáis ver dónde nos ubicamos. Cafe Racer Spirit tiene una, dos, tres y cuatro cristaleras. El acceso es por rampa, aquí lo tenemos. Y nuestros vecinos son CLC y Taller Autodinar. Y aquí lo tenemos. Esta es la entrada del Polígono 27, así que justo en la entrada, mano izquierda. Y el segundo motivo era porque vamos a arrancarla y para no tenerla arrancada dentro del taller, que ya tenemos suficiente humo, como para aún tener más. Y también con la luz del día, pues bueno, se ve mejor la moto. Vamos a verla de adelante hacia atrás. Ya veis que es una moto cuatro cilindros. Es del año 84. Los colectores se mantienen originales, sin embargo, hemos cambiado las colas de escape. Son unas colas de escape marca Megáfono. Se llaman así, son unas colas universales y adaptables. Por lo demás, aquí estamos con el guardabarros delantero. Es el original, pero está recortado, tanto en la parte delantera como en la trasera. Tenemos una moto de los años 80, con llantas de aleación y doble disco. Las barras de horquilla están en buen estado, sin óxido, se podría limpiar por esta zona mejor, pero bueno, recién terminada la moto, primeros pruebas y luego se entrega y a limpiar. Soportes de los intermitentes, bien integrados a la tija, uno por cada lado. Y el faro también está cambiado. Este es un faro Bates de 5 ¾, se mide en pulgadas. Se cambió también el velocímetro. Se puede elegir con carcasa negra o cromada y con el fondo, con la esfera blanca o negra también. Así que hay cuatro tipos. Por lo demás, el manillar está cambiado. Oye, el manillar es original, quiero decir, lo único que se ha cambiado son los puños. Las piñas son las suyas también. Bueno, más que manillar, si os fijáis, son semi-manillares. Anclan directamente a la tija, uno por cada lado. Esto es igual en nuestra GPZ a mil tiempos. También es igual en la CBX 400, si la recordáis. Una con depósito naranja que pone Kawasaki. Por lo demás, antes de que se me olvide, esto es muy característico de la marca y del modelo. Luego la arrancamos, veréis el nivel de combustible que está a tope. Esto es cuando está la pata lateral, nivel de aceite y nivel de batería. Así que cuando la arranquemos, veremos cómo funciona. Seguimos por aquí. Esto no era de la moto, sino que lo hemos comprado aparte. Este logo, el emblema Kawasaki, lo hemos comprado desde Bike. Y como todas nuestras motos, las firmamos que hace Racer Speed. Aquí está el motor. El 400. Ya veis que tiene carburador Skating. Y si vamos al otro lado un momento, veréis la cilindrada que lo pone aquí. 399. Una GPZ 400. Aquí tenemos el cambio de marcha. Aquí el Choke se traduce a tirador de aire. Tiene tres posiciones. Aquí está en la más externa. Tiene una siguiente intermedia. Y la final, que es como deberíamos circular. En cuanto al grifo, si os fijáis está en Reserva. A ver si lo veis. Ahí está, Reserva. También tiene On y Pri. Pri es recomendable poner cuando la moto ha estado mucho tiempo parada. Y esto significa que la gasolina va a caer constante. De normal habría que circular en On. Y si circuláis en On y notáis que estáis faltos de gasolina, hay que pasar a Reserva y acudir a una gasolinera próxima. Bueno, tendréis en torno a 20-30 kilómetros todavía por hacer. Pero mejor no olvidarse. Continuamos por aquí. Bueno, es habitual ver customizaciones con esta parte vaciada. Se llama vaciado bajo asiento. Y tiene un trabajo de recolocación de batería y demás elementos eléctricos. En este caso, el dueño prefirió mantener las paneles laterales originales. Porque, como veis, hacen buen juego, buena línea con el depósito original. Y, bueno, lo único que hemos hecho ha sido esta parte del plástico retirarla y sustituir, bueno, añadir una pieza para que no se cuele agua ni ningún objeto más voluminoso. Además, hace parte del subchasis. El subchasis con el característico cierre en un final. Y ya veis que el nuevo subchasis parte de aquí, cortar, soldar y queda perfecto. El guardabarros también ajustado perfectamente alineado a la rueda con su soporte de matrícula. Aquí veis como lo ingeniamos. Hay que cumplir con verticalidades. En el TV si no, se echarían para atrás. Y, bueno, acerca de estos intermitentes son distintos a los delanteros. No de estética, sino de funcionalidad. Ya veis que falta algo, ¿no? Solemos colocar aquí el piloto de freno, pero en estos intermitentes los incluyen. A ver si lo vemos bien. Suelen tener doble homologación. Una aquí y la otra más externa. Así que estos intermitentes son un 3 en 1. Bueno, posición, frenado y están homologados, además. La luz de matrícula y el catadioctrico. Aquí tenemos las colas de escape con su silencioso. Ya lo veis. El disco trasero. Las colas de original. Mono amortiguador. Esta es una zona a limpiar. Ya veis que está un poco sucia. Y, bueno, ya veis que está ahí la batería sumando. Vamos por aquí. Tapón de gasolina. Y, nada, la podemos arrancar. Acerca del velocímetro. Ya veis que marca 22. Tiene todos 22. Bueno, hay que multiplicarlo por 10 para calcular los kilómetros hora. Así que con un tope de 220. Pero, bueno, siendo esta moto, contará los 150 kilómetros por hora. 160. Por lo demás, vamos a arrancarla. Aquí tenemos el botón de arranque. Las luces en off para ahorrar energía. El tirador de aire. Conveniente sacarlo. La hemos dado una vuelta. Así que este es el punto externo. Pues, el siguiente. Ahí. Vamos al toque. La moto está a ver si os da revisada. Vamos a ir. En cuanto hay un poquito en calor, le vamos a la última posición del aire. Ahora, tiene ralentí perfecto. El asiento, el chico decidió hacerlo a rombos. Se pueden hacer a gusto. Ya sea rayado, longitudinal o transversal. Con una caída. Así que si se desea. En diversos materiales y colores, por supuesto. El hilo también se puede elegir. Este es negro sobre negro. A la gente igual le gusta hacer un contraste de negro y marrón. Bueno, cuestión de gustos. Y también los rongos. Y los fijáis también están en los puyos. El color, la verdad que es chulísimo. Esa es una especie de gris. Y en la calle queda espectacular. Estuvimos considerando también pintar en esta zona central, toda la franja. En otro color, quizás en un negro o en un acabado marrón. Pero bueno, al final queda así. Ya veis que mantiene perfectamente. Vamos a pegarle a un acelerón. Una cola de escape y aquí la la cierta. Vamos a poner las luces. El dueño de esta moto se llama Alberto. Seguro que la va a disfrutar. Creo que la va a compartir con su hermano. Y bueno. Tiene el moto para rato porque el motor suena muy muy bien. Os voy a enseñar también lo de las pilotos de freno. Incluidos en los intermitentes. Ya veis, ahora está en posición. Le voy a pisar con el pie al pedal. Ahí veis cómo actúa. Los de la matrícula. Ya apenas se ve. Y a la noche sí que la ilumina perfectamente. Así que es una moto legal. Bonita. De calidad y única. Si os ha gustado, pues podéis compartirla. Darle al like y suscribiros. Si queréis algún presupuesto para realizar una presentación similar. A mí os podéis enviarlo. Mira, aquí vamos con el cuadro de Kawasaki. Nivel de gasolina. Friber. Si le hubiéramos puesto la bata, estaría activado. La batería se ve que está cargando. Todo es muy listado. La cocina. Así que eso es todo. Venga, un saludo. ¡Venga, un saludo!